...información de momento que está pues llegando a través de nuestro reportero ya enviado. Así que de inmediato vamos a ver esto. ...clases y que miles de ciudadanos que acuden a los centros hospitalarios de la red pública puedan recibir atención médica. El presidente del Congreso Nacional y los jefes de bancada acordamos que en la sesión del día de hoy aprobaremos retirar el punto de acta sobre la ratificación de la ley de transformación y reestructuración del sector salud y educación y que ambos dictámenes sean archivados sin la posibilidad de volverlos a discutir en este pleno. Asimismo, el Congreso Nacional convoca a todos los sectores gremios magisteriales, colegio médico, centrales obreras, sindicatos, sociedad civil organizaciones de padres de familia y representantes del poder ejecutivo para que en conjunto con las comisiones especiales del Congreso Nacional que al efecto se nombren redacten una nueva ley que venga a aportar soluciones definitivas a los problemas que en el sector salud y educación han enfrentado durante décadas la cual debe ser la cual debe estar consensuada entre todos los actores previo a su introducción a la Cámara. Esto lo hemos realizado el día de hoy 30 de abril del 2019. Esto lo ha manifestado el presidente del Congreso Nacional que ha leído este acuerdo en que han llegado las diferentes bancadas de los partidos aquí representados y también pues donde retiran este día se va a aprobar que van a retirar estos decretos y serán aprobados unos nuevos que es la participación de todos los de todas las organizaciones tanto magisteriales como de salud también está llamando a la letra de las obreras y están pues pendientes para poder ya convocar este día y así de esta manera pues retirarlo y archivar como ustedes escucharon al presidente Oliva archivar y retirar estos dos decretos para comenzar una nueva discusión de otros dos nuevos pero ya involucrados todas las partes para este pues de esta manera pues acabar con el conflicto que existe por en torno a esta problemática que dieron por la aprobación de estos dos decretos. Esto pues lo que ha pasado en este hemiciclo donde pues el presidente de este poder leyó este comunicado o este acuerdo donde llegaron las diferentes bancadas para poder este día retirar estos dos decretos y archivarlos para que no vuelvan a aparecer y así de esta manera acabar con el conflicto. Hace el llamado a las centrales obreras también a los representantes del sector salud sector educación padres de familia para que participen en la mesa de diálogo y así de esta manera ya tener un documento consensuado. Esto es lo que les informamos de aquí desde el Congreso Nacional donde el presidente de este poder del Estado ya ha manifestado que se retiran y que se archivan estos dos decretos de reestructuración tanto en salud como educación. Con esto retornamos nuevamente. Con esto vamos con Brian compañero Brian vamos con usted al estudio. Así es, gracias a nuestro compañero Luis Drón que se encuentra en el hemiciclo parlamentario donde el presidente Oliva pues acaba de manifestar que han decidido engavetar el decreto que había causado que ha causado gran conmoción entre el sector educación y salud y que pues la gente salió a protestar el día de ayer como ya podemos también ver a través de las pantallas de BTV pues se dio gran protesta y con esto pues han llegado a un acuerdo que es lo que estaba solicitando estas dos partes fuertes de sectores importantes de nuestro país así que pues vamos a tener más información esto en el noticiero del Meridiano para que se esté muy pendiente de nuestros compañeros que todavía estarán ahí en el hemiciclo pues recogiendo más impresiones de lo que acontece en torno a esta problemática de nuestro país y nosotros vamos a continuar ahora